Buenos días, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Muy bien, y muchas gracias, Omar. La idea de esta entrevista es poder dialogar acerca de lo que fue su carrera deportiva y de vida en el fútbol argentino. Usted se inició en Huracán, realizando divisiones inferiores allí, ¿es así? Sí, sí, efectivamente, cuando era pibe, en pre-novena me fui a probar Huracán y bueno, quedé, y a partir de ahí hice toda mi carrera en inferiores, teniendo la posibilidad de jugar en primera división, y bueno, después convertirme en entrenador, ¿no? Por decisión propia. Claro, ¿es cierto que en edad de novena le dijo a su madre que no lo vaya a ver más? Sí, es verdad, es verdad, hubo un partido en que no jugaba, y le dijo algo al técnico, y algo al árbitro también, algo que no estaba cobrando bien, y bueno, cuando vi eso le dije, mira, no te enojes, pero no vengas más, dejame que si algún día llegó a poner el fútbol, sea por decisión propia, y bueno, no por cómo se ponía ella viendo fútbol, ¿no? Así que le pedí eso y cumplió. Así que todo, desde chico ando dando vueltas solos, ¿no? La situación quizás fue de vergüenza, ¿qué es lo que sintió en aquel momento? Sí, sí, quizás, este, no me gustó eso, y ya de pibe se ve que tenía esa personalidad, de decir, bueno, si algún día logro algo, será por el esfuerzo que he hecho, ¿no? Y hoy, también, que un padre esté afuera, hoy se ve mucho eso. No es bueno para los chicos, y bueno, traté de disfrutar lo que me tocaba en ese momento como chico. ¿Y no le tocó estar en Huracán en un muy buen momento del club, desde lo deportivo, jugando en el Nacional B en aquellas épocas? No, yo estuve antes, en el Nacional B, estuve muy poco en Huracán, el que estuvo mi hermano, en el Nacional B que ascendió, el Walter, el que estaba ahí trabajando conmigo de ayudante. Yo estuve anteriormente, soy de la camada de Morresi, Gutiérrez, el Turco García. Jugadores que han traspasado lo que tiene que ver con Huracán, y que han tenido mucho éxito en el fútbol argentino. Sí, sí, totalmente. Totalmente, la verdad que en esa época había una camada de jugadores muy buena en el club, a algunos les tocó llegar antes, otros después, y otros fueron a otros clubes a desarrollarse, pero había un grupo de jugadores importante, ¿no? Que a veces sucede, en ciertos clubes se hacen, coinciden buena camada de jugadores que, bueno, después pueden jugar en primer y desarrollarse de la mejor manera. Y era una liga argentina que quizás tenía un muy buen nivel, había equipos que se codeaban mano a mano contra poderosos de Europa y hasta se animaban a ganarlos, como en caso de Independiente, por ejemplo, para aquellas épocas, era una liga argentina muy competitiva en aquellos tiempos. Sí, sí, era quizás un poco distinta a la de hoy, yo siempre me refiero a que los equipos duraban más tiempo en cuanto a su conformación, ¿no? No se iban tanto los jugadores, quizás para irse a Europa o para pegar un salto hacia otro lado, el jugador tardaba mucho tiempo, y eso lograba que los equipos se armaran de otra manera y jueguen mucho tiempo juntos, no que cada seis meses había que cambiar seis jugadores y la verdad que hacer un equipo competitivo de esa manera era muy difícil. Y como bien decís, Independiente en esa época tenía equipos como el de ahora, ¿no? Pero han logrado cosas muy importantes. Y Huracán es un club con una grandeza y con una historia muy importante, pero da la sensación que no deja de ser una institución familiar, ¿es así, Omar? Sí, sí, Huracán es el barrio, es el barrio, es Parque Patricio. Yo tuve mucha suerte de poder entrar y, bueno, entrar en esa familia y convivir con muchos de mis compañeros y con la gente, ¿no? A mí me ayudó en muchos aspectos, Huracán en esos aspectos, en la contención y en el crecimiento. Así que siempre agradecido. A mí el fútbol siempre me dio la posibilidad de poder ayudarme por distintas cuestiones que me pasaron en mi vida. Y hablando de su vida, cuando cumplió 20 años, aquel 3 de abril de 1982, ¿se imaginó lo que vendría en poco tiempo? No, imaginé la situación, porque a mí me... Si te referís a Malvinas, me había tocado salir de baja en el diciembre del 81, y cuando uno hace el servicio militar de esa época, te preparaban y te decían, si algún día hay un conflicto, seguramente la camada que sale de baja es la primera que vuelven a llamar. Claro. Yo recuerdo que tenía compañeros todavía haciendo el servicio militar, y ese 2 de abril, cuando nos enteramos que se recuperan Malvinas, interiormente yo sabía que iba a volver, y bueno, fue así. El 8 o el 9 de abril vino un soldado a traerme una citación, y a eso de las 10 de la mañana fui al regimiento porque tenía amigos, tenía amigos que todavía estaban haciendo el servicio militar, y bueno, eso es algo muy lindo, muy fuerte, por lo cual yo volví rápidamente y me alisté ahí estando con ellos. Bueno, Néstor Napuso nos decía que tenía miedo de ir, de terminar combatiendo, ¿cuál fue su primera sensación cuando recibió la notificación? Y en realidad, no me sorprendió porque te vuelvo a repetir, lo imaginaba. Sí. Lo que pasa es que después el desenlace fue muy rápido, ¿no? Porque prácticamente en 48 horas ya estábamos volando para Malvinas, y bueno, fue todo descubrir cosas metro a metro que te iban pasando, y las sensaciones empezaron a ser muy fuertes y muy cambiantes. ¿Cuándo estaba allí en las islas, se imaginó poder volver al fútbol, o ni se le cruzaba por la cabeza esto? Mira, teníamos muchos momentos en los que hablábamos, que por ahí antes de que llegaran los ingleses, teníamos actividades para no pensar demasiado, pero cuando nos sentábamos y hablábamos con los compañeros, yo sí, uno pensaba y quería volver para poder desarrollarme en algo que me gustaba tanto como el fútbol, ¿no? En esa época no había muchas redes sociales, no había cosas, y era a lo que nos dedicábamos, las 24 horas jugando al fútbol. Temió, temió, sí. Y en realidad, sí, en algún momento yo pensaba volver y poder desarrollarme, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a vivir ciertas situaciones de combate y esas cosas, veíamos que la cuestión iba a ser muy difícil. ¿Temió alguna vez por su vida en combate? Sí, sí, sí. Nos han pasado un par de cosas complicadas que hemos tenido la suerte de que no nos tocara, esa es la realidad. Claro. ¿Y le ha tocado por ahí perder a alguien cercano o en el batallón que estaba usted no tuvieron que sufrir bajas? Sí, sí, sufrimos cinco bajas, me parece. Y una muy cercana de un compañero que, bueno, en el año del servicio militar dormíamos cama por medio, un amigo, así que, pero bueno, siempre lo recordaremos. Y como es, inclusive, bueno, hoy también ya estamos grandes, hay muchos muchachos, compañeros que ya no están, pero los recordamos con mucho cariño y con mucho valor. Tenía un conocido que estuvo en Malvinas y que no le gustaba para nada hablar de lo vivido. ¿Usted se siente liberado cada vez que habla de Malvinas? ¿Le gusta tocar el tema? ¿Siente que hace catarsis o por ahí es un poco más reservado? Me llevó mucho tiempo poder hablar de Malvinas. Ni bien volví, recuerdo, me puse a entrenar rápidamente en Huracán, me abrió las puertas del club para que vuelva, y creo que a los cuatro o cinco días hice una nota hablando de cuestiones que nos tocó vivir, y bueno, nombré cómo había muerto este compañero al cual hacía referencia recién. Y al otro día vino el hermano, que igual, igual, físicamente era muy parecido, a preguntarme que le contara, ¿no?, cómo había muerto el hermano, porque quería saber, no tenía ni información. Y bueno, pudimos hablar bastante de lo que habíamos visto, pero a mí me golpeó mucho eso, ¿no? Porque me acuerdo las palabras que me dijo, mi mamá lo está esperando todavía. Claro, claro. Y fue para mí durísimo, y bueno, a partir de ahí estuve seis años sin hablar de Malvinas, hasta elaborar lo que me pasaba. Bueno, y todo lo que nos tocó vivir a nosotros cuando volvimos, ¿no?, la reinserción a la sociedad fue muy complicada. Y bueno, en mí fueron esos seis, siete años que me tomé como para aclarar mi cabeza y después sí poder empezar a transmitir lo que fue la causa Malvinas, ¿no? Porque hay mucha gente que no está, hay muchos padres que no están, muchos hijos que no están. Y uno en su interior no quiere que esto pase desapercibido en nuestra historia, ¿no?, porque en prioridad en nuestra historia. ¿Le encontró explicación a la reclusión que tuvieron en Campo de Mayo una vez finalizada la guerra durante varios días donde ni siquiera le permitían comunicarse con sus seres queridos? Y con el tiempo sí. En ese momento no. En ese momento lo que queríamos era ver nuestra familia, que de alguna u otra manera, mientras estábamos en Campo de Mayo, veíamos por dónde entraban y podríamos comunicarles que estábamos vivos o los que estaban heridos. Empezaron a saber cómo, dónde estábamos cada uno y cómo estábamos, que era lo más importante, ¿no? Yo encontré un amigo y, bueno, le pudo avisar a mi familia que estaba bien. Pero bueno, después sí, yo salí, creo que a las 48 horas salimos y tenía un autito que había comprado con mi mamá y creo que en menos de 24 horas choqué tres veces. Claro, y ahí empezamos a entender que nuestro estado no era el adecuado, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, hay muchas cosas que uno empieza a entender con el tiempo. Esa es la realidad. ¿Y al fútbol quizás le sirvió como una terapia para poder reinsertarse más rápidamente? Mira, ese es un buen tema, porque con los años uno empieza a entender el porqué de muchas cuestiones, ¿no? Yo tuve esa suerte de, después de volver a mi club huracán, me abre la puerta para volver a entrenar y empezar a tener un objetivo en la vida. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Me reinsertó rápidamente con vivir en un vestuario con 30 jugadores, 30 personas que te hacen sentir uno más, para mí fue la salvación. Claro. Yo hoy, con los años, creo que muchos de esos... compañeros que ya no están, por haber tomado decisiones drásticas, no han tenido esa posibilidad, no han podido ser escuchados, no tuvieron la posibilidad de seguir desarrollándose en muchas cuestiones que quizás tenían antes de estar en Malvinas, ¿no? Y con toda esa presión que teníamos, se han tomado decisiones que no fueron las correctas. Pero bueno, yo soy un agradecido, te vuelvo a repetir, a la gente que estuvo alrededor mío y que me dio la posibilidad de poder salir de todo esto que nos estaba pasando. Y que no teníamos a quién contárselo, de qué manera poder sacarnos un montón de cuestiones que nos tocó vivir. Había un precepto, por suerte ya un poco desterrado, de que en la cancha el hincha podía decir lo que quisiera, que para eso pagaba la entrada. ¿Es cierto que en una ocasión a usted le gritaron, ojalá te hubiesen matado en Malvinas, y su mamá reaccionó por ese grito? Sí, sí, esa fue una anécdota que en realidad yo no me entero hasta después del partido, ¿no? Mi mamá nunca volvió a la cancha hasta ese partido. Claro. Y era un partido que jugábamos con San Martín de San Juan. Unión de Villacrauce. Unión de Villacrauce. Ajá. Creo que ganamos 3 a 2, pero perdíamos 2 a 0. Ajá. Y como es, y hacía rato que no jugaba, entonces el entrenador de ese momento hizo 4 o 5 cambios y perdíamos 2 a 0 y el equipo no estaba bien. Y me entero después, cuando vuelvo a casa y lo veo a mi hermano y a mi mamá, yo veía, digo, ¿qué pasa acá? Una cuestión rara. Entonces mi hermano me cuenta. Me dice, no, la llevamos a mamá a la cancha para que sea una sorpresa. Y bueno, alguien del lado, en una pelota y todo, de Felipe, se hubieran matado en Malvinas. Y justo tuvo la desgracia de que mi mamá estaba sentado a 2 metros. Claro. Y se levantó y le dio un golpe y le dijo, maleducado, yo soy la madre, ¿cómo va a decir eso? Bueno, y el hombre pidió disculpas y se fue. Se fue de la cancha, ¿no? Pero bueno, uno, obviamente, yo lo entiendo como una anécdota. Si me preguntás que está bien, no, porque si vos analizás, las palabras son duras, pero si analizás en contexto de lincha podés entender otra cosa. Pero bueno, yo aprendí que yo nunca lo diría. Bueno, entendí el momento, la situación. Y bueno, me ayudó a que mi vieja no vaya más a la cancha, por lo menos. Claro, lo que pasa es que no es una tragedia que le pasó a ustedes como combatientes, sino que es una tragedia nacional que nos toca a todos, Omar. Sí, creo que a través de los años, como sociedad, hemos entendido algunas cuestiones de Malvinas. Hoy a la gente, a la sociedad la sentís más cerca, pudiendo hablar con nosotros, pudiendo entender muchas situaciones que nos tocó vivir, y eso es muy lindo, cosa que no pasó cuando llegamos. Nosotros entramos escondidos y vivimos escondidos mucho tiempo y no se habló nunca del tema. Entonces, te vuelvo a repetir, para nuestra salud no fue bueno eso. Claro. Y quizás el país estaba pendiente del Mundial de España. Sí, sí, sí. En realidad, me entero del Mundial de España en el Canberra, en el barco que nos trajo, porque en un momento que nos dan el almuerzo, pues el almuerzo te daban una bandeja y te iban sirviendo hasta sentarte. Y en el final de ese trayecto había un cartelito con los resultados del Mundial. Y ahí, más o menos, me empecé a poner al tanto de que había un Mundial, porque en realidad no lo teníamos en cuenta, por lo menos yo. ¿Le tocó jugar en Once Caldas a principios de los 90? ¿Es así, Omar? Sí, en el año 86, 85-86. ¿Y se imaginó que ese club alguna vez ganaría la Copa Libertadores? En ese momento, no. Era un club muy ordenado, pero la verdad que me sorprendió para bien, porque han ganado una Copa Libertadores y tenían muy buen equipo. Estaban en altura en ese momento, o sea, bueno, hoy también, ¿no? Obviamente, pero jugar de visitante en esa cancha no era fácil. ¿Había mucho dinero en el fútbol colombiano en aquellas épocas? ¿Es así? Sí, 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 sí. Como hoy, quizás. No sé si tanto. A mí, por lo menos, yo no lo vi. Tanto dinero. Pero bueno, sí, seguramente hay algunos equipos poderosos, como lo hay en todos los países del mundo. ¿Y qué significó Julio Falcioni para usted, para su devenir como entrenador? Nuestra historia con Julio es muy linda, ¿no? Porque yo no lo conocí en Colombia, lo conozco acá en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, en el Club Atlanta. Yo decido dejar de jugar el fútbol en Bahía Blanca, en Olimpo. A los 33 años yo quería ser entrenador. Y bueno, hice el primer año de curso de técnico en Bahía Blanca, el segundo en el Campo de Buenos Aires. Y cuando me recibo, Alberto Tardivo empieza con la coordinación de fútbol menor en Atlanta, en un proyecto que habían iniciado muy lindo, y me convoca a trabajar prácticamente, apenas me recibí. Y también convoca a Julio Falcioni. Y bueno, ahí nos conocemos, y empezamos a pegar onda, y las ideas eran parecidas. Él entrenaba arquero. Recién llegado de Colombia también, después de la carrera muy exitosa ya. En América de Cali. Y como es, bueno, nos hicimos amigos, y con el tiempo él va con el gato Daniel, de creo, a primera, de Atlanta. Y recuerdo las palabras que me dijo, si algún día dirijo primera, te voy a llevar de ayudante de campo. Y bueno, casi tres años después, cuando él hace un interinato en Vélez, me convoca, y bueno, empezamos ahí en Vélez en el año 2000. Estuvimos 11 años juntos, hasta que, bueno, decidí probar como entrenador solo, y la verdad que, bueno, es como mi hermano, porque la relación siempre fue excelente. Una persona en la cual yo actualmente puedo hablar y pedirle consejos, o charlar de un montón de cuestiones, y que la verdad estuve siempre agradecido, porque la posibilidad que me dio para desarrollarme como entrenador alterno. Da la sensación que en cualquier momento al estadio de Banfield le van a poner Julio Falcioni. Y sería, sí, 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 sería bárbaro, porque la verdad que lo que ha logrado Julio en Banfield, desde ya de la primera época que nos tocó ir, ha hecho un trabajo impresionante. Impresionante, y bueno, y hoy, inclusive en la actualidad, porque agarró un equipo prácticamente en el descenso, y hoy está luchando y está saliendo a flote, y bueno, ojalá pueda estabilizar la institución. Y lo que dijo cuando estuvo con Maradona, quizás el fútbol es la mejor medicina que tenemos. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sobre todo para jugadores y personas, bueno, por todo lo que les tocó pasar, la verdad que sí, que hoy pueda estar en una cancha y tomar la decisión él de decidir cuándo dejar de dirigir, es algo que te deja tranquilo, ¿no? A veces tenés que dejar de trabajar por alguna cuestión que vos no puedas decidir tomar o darle un corte definitivo, te quedan cosas adentro, ¿no? Y bueno, hoy está muy bien, muy bien de salud, que eso es lo más importante, y bueno, yo siempre deseándole lo mejor y estar al lado, no molestar, pero estar ahí cerca y charlar cuando creemos que es necesario. ¿Es difícil pasar de ser segundo a ser cabeza en un equipo de trabajo? Y son otras responsabilidades. Pasás a tomar decisiones, en la otra tenés ideas que transmitís y después el entrenador decide qué decisión tomar. Lo importante y que siempre desarrollé es respetar la orden del entrenador, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en claro, saber que todo lo que tenés que transmitir es al entrenador y el entrenador después tomará decisiones o no. Y eso es lindo cuando hay una química y hay una consulta permanente. Vos fijate hoy que los entrenadores se dan vuelta y hablan con el primer ayudante a ver qué ideas tiene, qué se le ocurre, porque ya te digo, la decisión y la responsabilidad que tiene el entrenador, vos fijate que es como, a veces decimos, como el voceador también. Porque te paraste, te sacaron la chichita y tomás decisiones. Seguro. Y tenés que tratar de no cometer errores. Y bueno, es importante que un entrenador te escuche. Por eso siempre le agradecí la posibilidad de crecimiento en cuanto al trabajo y a poder tomar decisiones cuando lo creía conveniente. Usted en Olimpo ha vivido grandes momentos, tanto con Falcioni como entrenador principal. ¿Encuentra explicación a este momento de caída libre Olimpo que parece que no tiene piso? La verdad que no. Hemos hablado, yo voy muy seguido a Bahía porque mi señora tiene la familia allá y cuando puedo vamos, visitamos familia y muchos amigos, exjugadores de esa época que es lo más lindo del fútbol, llegar a un lugar y que te abran la puerta y te inviten a comer y charlar. Y bueno, a mí, tanto Olimpo como Villamitre también son equipos que me ha tocado pasar como jugador y en Olimpo como técnico. Entender lo que está pasando hoy es incomprensible, porque caer tanto un equipo que estaba en primera y de repente jugar en el Federal A para no irse al Federal B, parece que es una caída libre que no termina nunca. Pero bueno, yo soy de esos que piensan que antes de echar culpa prefiero juntar fuerza para que pare la caída y apuntar a un futuro promisorio mejor. Imagino que cuando empezó como entrenador llegar a Independiente era como un sueño, no digo inalcanzable, pero muy alto. ¿Se imaginó que esa oportunidad llegaría en el Nacional B con un club así? No, uno no imagina, uno trata de encarar cada proyecto como si fuera el más importante. Y sabíamos que si lográbamos esos objetivos se iban a abrir o se abren puertas que a veces son impensadas, ¿no? Claro. Lo de Independiente fue una elección también personal, teníamos alguna que otra opción para ir también y sabemos lo que es Independiente e institución a pesar de que en ese momento era muy difícil pensar en fútbol y cómo estaba el club. pero tomamos la decisión de ir y bueno, la verdad que muy contento porque a pesar de todas las cosas que rodeaban el club hablando futbolísticamente hemos logrado entre todos que el equipo vuelva a estar en Primeras que es donde debe estar, ¿no? Una institución grandísima con una historia tremenda y bueno, en ese momento con un problema que había descendido y bueno, volver a poner a ese equipo en Primeras fue algo maravilloso. Había mucha presión y eso se notó mucho en la última fecha contra Patronato. Sí, tremendo, ese partido fue tremendo. Fue tremendo porque nos quedábamos sin nada, uno siempre tiene como entrenador tratar de evaluar las posibilidades y opciones que podés ganar o no. Claro. Y en ese partido había la cancha estaba que se explotaba y bueno, los chicos en el afán de ganar el partido quedamos abiertos a contragolpes que con un gol que nos hicieran no jugábamos la final con Huracán. Claro. Y bueno, hemos tenido suerte y el ruso Rodríguez en ese partido sacó dos o tres pelotas, la verdad que eran de gol y tuvimos la suerte y tuvimos la suerte de poder ir a jugar el miércoles siguiente creo, la final con Huracán y poder ganarla y que bueno, independiente vuelva al lugar que debía estar. Y a pesar de la grandeza independiente, el que quizás llegaba mejor a ese partido era Huracán. Sí, 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 hablamos con Cudeca después del partido un ratito y sí, nosotros habíamos hecho un análisis de cómo venían ellos y cómo veníamos nosotros, veníamos golpeados por no haber ascendido, había una ansiedad tremenda y eso los chicos lo incorporan, ¿no? Y bueno, nos quedamos concentrados después del domingo, evaluamos qué equipo poner y gracias a Dios pudimos ganar el partido, o sea, a veces pensar en jugar bien y mal cómo viene un equipo y otro y canalizar cómo está para un partido que es definitorio en un estadio neutral y donde te ponen primera, ¿no? Gracias a Dios salió salió el partido que pensamos y tuvimos la suerte de hacer los goles y ascender. Y cuando es profesional ¿se siente alguna especie de sentimiento especial por tener enfrente al club que quizás lo vio crecer como le pasó a Brindisi en el 94 cuando jugó el desempate contra Huracán? Y sí, sí, obviamente que tenés esos momentos que te pones a pensar y sabés lo que siente la gente de Huracán en ese partido. Sí. Es esa esa cosa que bueno vos festejás pero tenés un respeto un respeto bárbaro hacia Rival y hacia un club que me dio la posibilidad de desarrollarme, ¿no? Que en algún momento me tocará estar, esto siempre lo dije y lo hemos hablado con mucha gente del club que bueno, nos tocará en algún momento para devolverle un poco lo que el club nos dio a nosotros. ¿Y por qué no se quedó a dirigir en primera división? ¿Cómo? ¿Por qué no se quedó a dirigir en primera división con línea pendiente? Sí, porque notamos algunas cuestiones que siempre hemos transmitido, ¿no? Hubo elecciones después de todo lo que vivió el club y la gente que ganó que es la que está hoy tenía el derecho a elegir su entrenador. Nosotros éramos notamos que éramos como heredados por haber ascendido, ¿no? ¿Considera que en el fútbol argentino hay un círculo que maneja muchos representantes y ese tipo de cuestiones que son los mismos técnicos los que siempre van de un lado para otro? Hoy parecería que está dada esta cuestión. Pero bueno, uno tiene que confiar en lo de uno. Entendemos eso también y a veces los lugares para entrar a trabajar se achican mucho, ¿no? Es un poco la realidad, lo que vos me decís es real. Y bueno, hoy nos toca estar afuera desde hace un tiempo importante, pero bueno, confiar en lo nuestro, hay que mantenerse firme y cuando nos toque una posibilidad que podamos volver a trabajar, demostrar que estamos capacitados como lo estuvimos, ¿no? Hemos tenido logros importantes y así que nada, volver a reeditar esas cuestiones, el tema es conseguir un lugar donde, ¿no? Donde hacerlo porque hoy hay muchos equipos, como vos bien decís, donde quizás las representantes ponen entrenadores y jugadores, cosas que yo no puedo, no puedo ir con jugadores porque no los tengo y porque mi representante se le dirija a hacer los papeles y nada más, y yo a dirigir los jugadores que el club pueda llevar. Bueno, Omar, le agradecemos mucho por este contacto, ha sido una muy linda charla la que hemos tenido, usted siempre muy buen predispuesto para ella, le deseamos que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, les agradezco a ustedes y les mando un abrazo muy grande, que siga muy bien y saludo a toda la audiencia. Un abrazo muy grande. Pasó por los micrófonos.